Amigos, me complace presentaros a Calias, un antiguo campeón de este estadio y ahora un juez muy querido aquí en Olimpia. Amigos míos, es un honor para mí presentaros este acontecimiento, uno muy querido para mí, el Pancracio. No os demoraré con palabras, puesto que todos queremos ver acción. ¡Por Zeus, que empiece la competición! ¡Te aplastaré como a un bicho! ¡Muere! ¡No es justo! ¡Hablaremos de este combate durante más horas! ¿Dónde está ahora tu bravuconería? ¿Por qué? ¡Por favor, dioses, basta! ¿Tienes algo mejor? Esto solo ha sido el principio. ¿Qué? Ahora que la participante ha calentado, veamos qué es capaz de hacer contra... ¡Erastro! ¡Buena suerte! ¡Pestañea y verás las estrellas! 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 ¡Todos te adoran! ¡Pero aún no has acabado! ¿Cómo? ¡Magnífica ofrenda a los dioses! ¿No creéis? ¡Pronto empezará el combate final! ¡La poderosa Cassandra contra el campeón... ¡Dorieo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabemos con esto! ¡Por era! ¡Hemos visto a la novata convertirse en aspirante a campeona! ¡A ver cómo se las apaña contra el campeón... ¡Dorieo! ¡Te mataré! ¡Te aplastaré como a un bicho! ¡Ah! 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 Que WEB! ¡Aaah! ¡AH! 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 ¡CAMPEONES! ¡Pero sólo puede haber un vencedor! ¡ASPARTA! ¡Tuya será la gloria!